Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Y comenzamos con noticias de la comunidad. La policía de Avilí está pidiendo la ayuda de ustedes para localizar a una menor de 13 años de edad reportada como desaparecida. Jolie García fue vista por última vez saliendo de su hogar en la cuadra 2100 de la calle Shelton el día viernes. Ella tenía puesta una sudadera negra, pantalones blancos y lentes negros. Cualquier persona con información se le pide llamar al Departamento de Policía al número 325-673-8331. Y 19 nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 1,646. 837 de estos permanecen activos y 29 pacientes están hospitalizados. Y bueno, ahora pasamos a una actualización del tiempo. Aquí iniciamos con el satélite radar en estos momentos. Estamos disfrutando de unos cielos bastante despejados. Esta mañana amanecimos un poco nublados, pero ya aquí estamos disfrutando del sol. Aquí las temperaturas actuales 89 grados para Abilene DFW 90 grados. También Midland se encuentran ahí con unos 90 grados. Para esta noche esperamos bajar a 72 grados, una noche calmada. Y para este fin de semana esperamos alcanzar 94 grados. Para el sábado un día soleado, el domingo 95 grados, pero tenemos posibilidades de lluvias aisladas. Por todo el Big Country un 20% y estas posibilidades las tenemos mayormente en las horas del día y la tarde. Bueno, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Que pasen un bonito fin de semana. ¡Gracias!